El Ministerio del Interior de Ucrania ha empezado una operación policial en Kharkov, donde los manifestantes contrarios a las nuevas autoridades en que proclamaron la creación de una República Popular. El centro de la ciudad está cerrado. No se preocupen. Una vez terminada, lo abriremos, informó el ministro interino del Interior, Arsene Abakov, sobre el inicio de la operación. Abakov agregó que la sede de la administración de Kharkov fue liberada de la gente que lo había ocupado, lo que acabó con la detención de unas 70 personas. El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, ha confirmado la detención de 70 personas. Según medios ucranianos ahora en el edificio de la Administración Regional de Kharkov se encuentran miembros del Grupo Radical Sector Derecho, de la Organización Política Ucraniana Ultra Radical 1-1 y agentes de la Guardia Nacional. Además, en el edificio quedan soldados de Jaguar, una unidad especial dedicada al actuar contra las rebeliones dentro del país. Horas antes fuerzas especiales adicionales llegaron a las regiones del sureste de Ucrania provenientes de otras zonas del país. Estas fuerzas especiales están preparadas para resolver problemas operacionales sin tomar en consideración los matices locales, aseveró Abakov citado por el Servicio de Prensa de Interior. La Cancillería rusa anunció horas antes que de acuerdo con la información disponible, a las regiones del sudeste de Ucrania, como a Donetsk, se dirigen unidades de las fuerzas especiales y de la Guardia Nacional de Ucrania con la participación de militantes de la formación ilegal armada Sector Derecho. En esta línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia exigió dejar de inmediato los preparativos militares en Ucrania en los que participan expertos de Estados Unidos esta situación podría desembocar en una guerra civil en el país, adirió Moscú. Este lunes en la ciudad de Jarkov los manifestantes contra ellos al nuevo gobierno de Kiev anunciaron la separación de la región y la formación de un estado soberano. Poco después se produjo un incendio en el edificio de la administración regional, tras una manifestación frente a la sede. La marcha derivó en enfrentamientos aislados con la policía. En otra urbe, Donetsk, los habitantes anunciaron la creación de una república soberana. Los activistas abogan por un referendo sobre el estatuto de la zona y su integración en Rusia.